Wilmer, Wilmer ¿Vas a querer? ¿Vas a querer? Un pitote Menudo Voy a llegar y leave the match ¿O todavía estás jugando en el otro? No, ahorita no está ¿Ya vas a ganar o qué? Como el pinche Como el pinche Victor, el Victor no mames Le mandas a mi tracción cuando ya lleva 20 minutos Si te manda la verga Y a rato dices No, es que mi juego no me avisó De que había Battlefinish game ¿Y qué haciendo? Nada Echándole a la hueva ¿Lo cambiaste hoy? No ¿Pero mañana? ¿Temprano? Todavía no sé porque No dieron carga Pero mandan carga hasta como a las 8 de la mañana ¿Y a esa hora te vas? ¿Cuándo te dicen? Si, a esa hora salgo a la casa ¿Ya dijo el nevar o qué pedo? Pues acá no nevó Pues acá no nevó Había nevado aquí en la... Para donde íbamos Pero sí solo era un día Estos días de miércoles y jueves Aquí nevó ayer no choco verga Si Pinche nueve Le estaba diciendo al club Le digo no mames Según va a nevar mañana Eso sí Según 2-4 inches Le digo vente a la verga Que es 2-4 No lo es Te amo Te amo Te amo Si Este es tu campeón No la super aguila Tu pensabas que estabas mejor de mi No 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 tuve que ganar iban ganando pero el pinche súper para comemos de venta una cagada en sus pinches salidas siempre la cagado así la favorita una salida como que ya me está cagando ahora tenemos un escuadra 3 4 5 escuadra vamos a caer un beso para acá ay por favor vamos a subir a berrigón me van a matar no me caí a la verga no pago iría a saltar al otro lado ah tienes un güey 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 ese güey está abajo me ha suicidado no pago ahí está atrás no lo veas aquí está no lo veas ay no lo veas ay no lo veas ay no lo veas ay no lo veas qué tonto de izquierda tu trape estola ese güey no lo veas no lo veas no lo veas lo veas no lo veas no allá va ya agarró pistola aquí hay escudo abajo vete vete para abajo no lo veas 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 ay hijo de la madre Oh good, just ascri- Independent is very low, and in here. I still see everything. Where are we? Here we, here below. Where did you kill that guy? Let's go here, let's go here. Let's go here, let's go here. Here we go, let's go here. Oh my... I messed up this guy. Yes. Yes. That's where I need a pissy, but... Pam, pam. The two of them. I'm not too scared. You're so scared. I'll see you in the back. I'll see you in the back. His dad's already big, man. I can't see you. I can't see you. That's what I like going there, but I'm afraid to say that I was going there for a while I hate this shit The clips are what Sivy is using there, this is called a magazine What is this, guys? I don't know That's what we're going to do with that point down Are you 17 wins already? Did John Johnson win or was it just a decision? Decision You realize he won by decision, but it wasn't like they saw I feel the most alive when I reach my death I feel the most alive when I reach my death I feel the most alive when I reach my death Oh No, 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 no. ¿Dónde me haces a mirar? No, bro. ¡Apúbame! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! Vuelve, ¿cuántas, güey? Hace cuenta, usa esta madre, güey, ve. Agárrala. Y ahora abre tu menú. Y donde está Highlighted and press X, bro. Anda, le deja que siga. Y esa madre te aumenta más rápido tu poder, güey. Para que pidas un drop. Y a ver si sale a tu chico. Pero, ¿sabes que esa madre yo no sabía usarla hasta ayer, güey? ¿Cuál? ¿Ese? Sí, yo solo lo traía en mi pinche inventario a lo pendejo. A ver si un traje se hago el Ring 3. Y yo pensaba que esa madre lo aceleraba, pero que merga de nada. Pero tenías que apretar. Sí. Y luego, si este güey pide un drop ahorita, puede que yo salga un pinche chaleco para... Aquí está, bro. Aquí hay una... Aquí hay una... ¿Están abajo o arriba? Arriba No, arriba ¿A donde bajamos wey? Allá Yo no se que verga viene a ser aquí ese wey Ya lo vi ese wey Hay uno que ya no tiene nada de vida, tira tu poder si puedes choco No Wilmer, vete pa'ca arriba Oh my god, a malas mías le gusta este de la mierda Si wey Bro, they all super weak All of me Reloading, recharging shields Cuidado uno Estos wey ya se bajaron wey Si no me lo chigues porque de plano Hmm Si, yo ya got him super low Ya se fueron te digo Bro, let's gotta move bro, let's go To the zone Choco, you gotta shield up bro Yeah Yeah, I don't have no shield Yeah, I don't have no shield Shield cell here Okay, wey Shield cell here No So wey se fueron por abajo te lo puedo apostar I can use that Piece of shit Dice I can use that To the I can use that Looks like That's the noise Wey, that's all That's all Can't wait I need to move the 불�man Come on There's a little ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a tener que ir para allá abajo y si y se ya marcho a su lado a que va a estar puse la trampa no ahi estaba hace rato le llamo hay otra trampa la verdad nos podemos ir por aquí faltando un minuto nos vamos ahí van por ahí viste que no nos vea y le llamo por dentro que pasa se empiezan a mover bien rapido de que los haces espacios que pasa el desgraciado que pasa el desgraciado mas el señor ha tenido otro pincha sniper mas larga si le tiro 30 segundos. Estamos cerca. Ya los vi, los putos. Van arriba de esta madre. Oye, ahorita cuando tenga chan que sacarle el sniper y hay que intentar pegarle. Ya se bajo uno. ¿Se ve? Ahí está este hombre, tranquilo. Ahí estamos arriba. No, 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 no. Sí, no, ya le cagamos porque no es en la zona, bro. Vamos a mirar el trabajo, bro. Vamos a ver. We need to get in the zone first. No shit. Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos bien, bro. Pero hay gente allá. Ahí no están tirando. Le pegue a uno, wey. Otro, otro. 42. ¿No los ves donde? Con el poder. Por allá, wey. Por allá. Cuidado porque hay gente acá arriba. Le está tirando, déjenlo, que le tire. Ahí está arriba. Ahí viene. Que si tiramos, wey, esos, wey, nos van a empezar. Oh, esos, wey están allá arriba, bro. We should go here. We're in a bad spot. Very bad. Wey, cuando se empiecen a pelear, wey push, bro. Chingueso, madre. No, no. No, no. El enemigo está arriba. Chacalo, chacalo. Hasta arriba, hasta arriba. Hay un WhatsApp, bro. De ahí hay un WhatsApp, bro. De ahí hay un WhatsApp, bro. No, no. ¿Puedes tirar, wey? ¿Quieres tirar? Ahora sí. No, no. Hay otro wey aquí, wey. Ya se salió. Ahora sí se salió de esa madre. Espérate, para que se pares. Ahora sí, wey. Espérate, para que se pares. Hay uno abajo también, adentro aquí. Vamos a ir de esta línea. Sí, sir. Muy bien. Oh, aquí hay un... nos podemos subir ahí donde ellos Si, Blan, chingue su madre Oh, está dando el de allá, wey Vamos a subirnos Por el cielo, blan Vámonos, blan, blan 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 Ay no mames Déjame curarse, wey Acabaste de curarse, wey Te cagiste uno de los wey Si Aguanta, wey Ah verga, también tenemos ahí No, 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 no. Ah, work of work. ¡Gracias! 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 ¡ I'm inside the ring, my odds are satisfactory... ...recharging shields. y 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